No, 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 no. ¡Loco, lo estás con el camionador más allá! Uuuuuuuuh! ¿El carburador lo limpiabos después? Sí, lo limpio yo. ¡Che, vieja! ¿Me terminaste la moto de roja? ¡Ya la termino! ¡Para que termina! El tiempo. Sí, bueno, pero para. Tengo goma, hermano. No, loco. Che, me aguantó una francesa que la mía no la encuentro. ¿Pero la volverá? Sí, sí. ¡Ese taller es una mugre, papá! Pero eso estoy limpiando. ¿Eh? ¿Me terminaste la moto blanca? ¡Pará, loco! ¡Déjeme tranquilo! ¡Ve a dejarte solo! ¡Ve a dejarte e darte hostilera! Todas las mañanas me voy a trabajar Siempre lo mismo en esta ciudad Ya me estoy cansando, todo me da igual Es muy difícil poder aguantar Ya nada es lo mismo como tiempo atrás Cada vez hay menos, menos dignidad Cansado estoy de tanta mediocridad Que nadie reaccione ante la realidad Me voy a otro lado, ya no aguanto más Yo quiero mi vida poder disfrutarla Tranquilo No aguanto más La vida es muy corta Todo tiene un final Pero nadie sabe Cuando llegará No sé si mañana Podré despertar Quiero una casa En un bello lugar Y con todos mis amigos Poder estar Paso algunos momentos En plena libertad Tomar unas cervezas Y este blues Y este blues poder cantar Cansado estoy De tanta mediocridad Que nadie reaccione Ante la realidad Ante la realidad Me voy a otro lado Ya no aguanto más Yo quiero mi vida poder disfrutarla Tranquilo No aguanto más 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 Tened No aguanto más No aguanto más